Bienvenidos a este nuevo video Y vamos a ir porque, Gabi mencionó que yo siempre voy, pero no de noche Por lo tanto, me agrada la idea de ir en la noche para ver qué hay Porque recuerden que ahí asesinaron a una niña Pero, pues yo no soy fantasmas Pero, pues vamos a ver qué sale ¿Qué tienes para decir? Hay que cazar fantasmas Oh, wow Chicos, ya iniciamos nuestro camino hacia donde está la casa Vamos a caminar un poquitito Porque antes vamos a ir a donde está un tanque Y unas casitas también abandonadas Pero, pues ahí no me da tanto miedo Porque son casas un poquito más nuevas Ya de ahí nos vamos a ir a la casa Vamos a aprovechar para que se haga un poquito más Me comí un mosca, amigos Qué horror Bueno, vamos a aprovechar que se haga más noche para que nos dé más miedo y así Entonces Pues vamos a ir allá al tanque Y vamos a andar ahí entre los árboles Y a ver si... ¿Tiene agua el estanque para aventar a Giovanni? Sí Chicos, vean qué bonito se ve así todo Verde, verde No que en otros lados todo secote Ya que no llueve Y vean, Pierino bien alegre Porque va a ver a los perritos que están por allá Allá hasta el fondo Allá donde ven aquellos árboles Hasta allá vamos a ir ¡Pierino! ¡Mira, Pierino! No te quieres ver en la cámara Bueno Vamos al tanque ¿Por qué? ¿Qué creen? Perdí a mi amigo Sí, qué mal, amigo Soy Perdón, mis amigos invitados No, no se creen Anda por ahí haciendo un trabajillo Muy, muy, muy importante Pero nada Todo tiene su recompensa ¿Verdad, Giovanni? Pues vamos Les voy a mostrar poquito Lo que es el El ¿El qué? El tanque Y Bueno, vamos a ver Sí Sí, sí, sí No nos espantan Porque de ahí ya vamos a ir A la casa Abandonada Ya Como pueden ver El sol ya está Metiéndose Por lo tanto Se va a hacer noche Muy pronto Chicos, ya llegamos Pero vean Hay unas fieras aquí Que nos impiden el paso Pueden creerlo Vean Vean ¡Ay! ¡Qué terrorita! ¡Ointa la bebé! ¿Ointa? ¿Pulvocines? ¡Hola! ¡Ointa los bebés! ¡Ointa los bebés! ¡Ointa! ¡Ay, fiera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Son unas ternuritas Y ahorita sale la mamá Y me va a morder todo ¡Ay, tan los bebés! Pero falta uno, chiquitines ¿Eh? Me dijeron que eran cuatro fieras ¿Dónde andará el número cuatro? ¡Espierino! Bueno, aquí estamos en En el lugar De los no hechos Vean Hay muchos árboles Demasiados Da miedo Creo que aquí un poquito más noche No andaría Bueno, en cambio En la otra casa Como que sí Porque Está Está libre O sea, no hay tantos Árboles Y si me sale algo así Puedo salir corriendo Sin embargo, aquí Imagínense cómo lo voy a hacer ¡Andamos perdidas! Ya me siento la perdida Hashtag perdida Uf Bueno Wow Aquí está la casa Sí, da cosa Da cosa Da cosa Ah Cada lugar extraño En el que me ando metiendo Ay Ay Ah 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 Ahí está Ah, pero está cerrado Aquí, vean Está cerrado Es un cuartito así Todo Uy Ya le quitaron la puerta Aquí No tenía Sí tenía puerta Ya se la quitaron Uy 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 Vamos 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 Bueno El techo como estaba A ver Vamos Perspectiva Qué miedo Ay Dios Creo que ya voy a ir por Giovanni Ya me dio miedo Aquí Bueno Por lo que veo El techo se cayó Totalmente O sea, está aquí No sé que lo hayan quitado Que era lámina vacía Sí, 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 sí Qué extremo Estos lugares Aquella casa Sí me va a dar miedo Entonces, amigos Yo estoy diciendo que no Que no le temo a nada Pero sí, sí, sí Sí me da algo de miedo Más que esos perrillos Que se quedan ahí Wow Son los leones Sí, exactamente Ahí comenten Si ustedes ven algún fantasmita Por aquí O así Porque todas las personas Dicen que aquí asustan Igual en la otra casa Entonces Muchas veces Las cámaras captan algo O sea Por eso lo pongo así Para que No, sí, sí Se vio Allí Un ente Sí, amigos Qué miedo Chicos Ahora sí ya vamos a la casa ¿Tienes miedo? Mucho ¿Por qué? Para el charro negro La llorona Quisiera que fuera eso Quisiera que fuera eso Quisiera Un perro negro Que es Pirino Quisiera que fuera Pirino Y no sabe lo que le espera En esa casa No, amigos Esperemos si no No vaya a haber nada Ya les dije Si ven algo Comenten Ay, se ve en tal minuto Algo O así Ahorita ya fuimos A las primeras casitas Y ya falta la última Pero Se está haciendo Ya Ahora sí ya se metió el sol Esperemos si nos agarra En la noche Allá adentro Nos va a agarrar La bruja La bruja Las brujas no existen Sí Que no Que sí Bueno ¿Y qué tal el trabajo Que te mandé a hacer? Bien Bien Like Like por su trabajo Que ya cooperó A este video Bueno, amigos Ya casi llegamos a la casa A ver, narra Giovanni Te voy a dejar A que hagas este vlog Pues Nos va a salir la llorona La Ay, no, era por acá Ya perdiste la casa Y es tu propia casa No es mi casa Bueno, amigos Vamos Ya llegan Ay, este que se quiere caer Hombre ¿De qué te ríes? ¿De tus calles? Pues me traes Es que sí, amigos No creen que está bonito el camino O sea, en realidad Ni siquiera hay camino O sea, es todo así raro No, ahorita lo que nos va a salir Es una víbora Ahorita no es tiempo de víboras Bueno Aquí alguien vino al WC, creo Porque hay mucho papel Así que No vayas a pisar Estamos llegando aquí a la casa, amigos Esta casa fue construida En el tiempo de Miguel Hidalgo En 1810 Creo que un poquito después Aquí han pasado muchas familias O sea, de diferentes familias No se heredan ni nada de eso Y no va a pasar por diferentes familias Y ya casi está destruida Pero está destruida Porque las personas La han destruido, ¿no? Por el tiempo Porque se tiene la creencia Que aquí hay mucha ¿Cómo se dice? ¿Tesoros? Bueno, tesoros Y así Entonces las personas ya Han hecho muchos hoyos Y en una de esas experiencias Han dicho que Se les aparecen mujeres Niños Niñas O así cosas El chupacabra El chupacabra, sí Exactamente Pero Pues por eso estamos El día de hoy Es espierino Para Para ver qué onda Todavía no es hace muy noche Pero ya no quisimos dormir más noche Porque yo me duermo No es cierto Sino porque me duermo temprano Detectos Ya Bueno, amigos Aquí estamos en Este es el primero Creo que ya les di un recorrido ¿Se acuerdan donde dije? En el video que se llamaba Aquí murió ella Este es el cuarto número uno No sé por qué La demás parte de la casa Ya está totalmente destruida Ya no Ya no existe Que pierino Bueno Aquí Es la parte donde Se quedaban todos Y aquí Recuerdan Aquí es donde murió la niña Bueno, estaba la cama O algo así De hecho Aquí ya pueden ver Está un hoyo Y hasta allá Aquel sí está muy 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 profundo Donde se supone que ya sacaron algo Que en realidad No creo que hayan sacado nada Aquí está el otro Otro Está lleno de hoyos ¿Qué ves aparte de hoyos? ¿Qué? ¿Qué sientes aquí? Nada Una mala vibra No se siente nada de mala vibra, amigos Giovanni, ¿qué? Ay, ¿qué greñero tengo? Voy a decirle a la niña a largo Y sí Pues vamos al otro cuarto Ay, lo que me voy a llenar Es de pura hierba Sí Y estamos en el otro cuartillo A ver, métete ahí No, déjalo el muerto No No Aquí también tienen Vean Demasiados Porrificios Para allá Ahí donde ven aquella puerta A ver Ahí está la puerta Da para Donde estaba la cocina A ver Estaba la cocina Otro cuarto Pero esos sí Ya están totalmente destruidos Tengo entendido que se llevaron los Bueno, el adobe que está hecha la casa Con purador Se lo llevaron para otras casas Y Pues nada Está muy relajante la casa ¿Sí o no? Sí ¿Sí? Es eso que se ve ya De hecho Muchos dicen Que cuando están aquí Y voltean Ahí donde se alcanza a ver Un poquito abierto ¿Vean? Ahí Se alcanza a ver una figura Ahí Pero pues yo no veo nada No, no, no No se ve nada Y ¿Para qué? Ponte Giovanni Bueno amigos Aquí están Los Los ojos Y allá está La El La puerta que les digo Y de hecho por este lado Vente Giovanni ¿Qué van haciendo Pierino? Vean Aquí está Aquí va una ventanita redonda Pero ya la quitaron Me asustaste Bueno amigos De hecho ni voy a ver Porque me da miedo Ahorita Giovanni Se va a meter Te vas a caer De hecho Después les voy a contar La historia De cuando yo encontré Una barra de oro Yo y mi hermana En serio Comenten si quieren saber Esa historia Y es real Estos hoyitos estaban Se veían más hasta adentro Pero Como que derrumbaron Vean chicos Por este lado Aquí estaba Un ¿Cómo se llama Donde ponen las Cosas? La cosecha Bueno algo así Chicos ya nos vamos a la casa Porque en realidad ya me dio miedo Ya está haciendo más noche Y no 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 Mejor me voy a rezar el rosario Y a ver la novela Ok Y nada Aquí llegó el video El día de hoy Espero les haya gustado Porque ni me veo Si es así Les recuerdo que pueden dar like Si les adoro Y si son nuevos O no lo han hecho Les recuerdo que pueden Suscribirse totalmente A su canal Gratis Y recuerden que Pueden activar las notificaciones O sea La campanita Para que cada vez que yo Subo un video Les llegue una linda y hermosa Notificación Y nada Eso es Charly Silwi Nos vemos en un próximo video Si es todo Si es todo ¿Cómo? Si es todo ¡Suscríbete!